Y ahora le pregunto, señor Montoro, ¿financió usted el 1 de octubre? No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? ¡Claro que quiero! ¡Quieres respuestas! ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que quiere este derecho. ¿Financió usted el 1 de octubre? ¡Lo financió! ¡Por supuesto que lo hice, joder! Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Preguntas.